México es un país rico en cultura, historia, tradiciones y lugares hermosos. Pero la mayor riqueza que tiene México es su gente, gente amable, sonriente, con mucha creatividad y grandes habilidades. Sin importar el área en donde se desempeñen, los artesanos mexicanos crean admirables obras, desde iglesias hasta utensilios de uso diario, con ese toque mágico y ese gusto exquisito para combinar colores, formas y tamaños. Me ha tocado ver obras de arte formadas con piezas rotas de alfarería, con miniaturas, con flores y muchas cosas más. Sus obras son admiradas en todo el mundo y cuando sus obras no se pueden llevar a otro lado, los turistas vienen a admirarlas aquí. Tuve la fortuna y la bendición de ver, hasta hoy, el mapa más hermoso e impresionante de nuestra República Mexicana en el Museo La Esquina, que es el Museo del Juguete Popular Mexicano y se encuentra en San Miguel Allende, Guanajuato. El mapa no está exhibido al público, por eso digo que tuve la bendición de tener la gran oportunidad de admirar este mapa. La vida te regala oportunidades para disfrutarla. Depende de ti si tomas esas oportunidades o las dejas pasar. Disfrutemos la vida. Soy Antonio Pun y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.